este ha sido mola tío, mola muchísimo hay pocos servidores hay como este, esto hay que decirlo este era el mío amigo, que pasa? me podría llevar a donde? hacia la ciudad, hacia allí venga vale, entra gracias señor marcamelo si quieres quieres nuevo aquí? si, más o menos ya has atracado a alguien o no? como? que si ya has atracado si, y usted? yo es que verá, te explico yo estoy planeando un atraco a un banco a ver, se le ve un señor importante no quiero decirlo importante y importante tampoco pero si estoy intentando robar un banco, el banco central de de aquí y eso cuánto da? creo que bastante bastante como para jubilarme así que si te interesa si te interesa te doy mi número ahora si quieres vale 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 estamos, estamos haciendo también una banda por decirlo así así que si te quieres entrar vale pues bueno es que no sé, ya veré porque no sé si podrá estar mucho dentro de la ciudad sabes? vale vale pero bueno, si ahora yo te lo pongo yo te lo pongo claro vale usted donde va ahora? yo creo que iré a la peluquería y a comprarme un poco de ropa la verdad me apetece un new style porque y usted que va a hacer? pues yo mira he estado a literalmente 5 segundos de atracarle pero me ha caído bien ah vale ah vale me ha librado de pelos eh? no hombre se le ve buena persona que que me ha te ibas a llevar poca cosa la verdad porque el otro día si que me atracaron y bien te odiaron mucho te odiaron mucho eh treinta mil pavos ostia bueno se le ve importante pero a mi treinta mil pavos es una puta vida a mi tambien a mi tambien no te creas que que a mi me va muy bien también bueno pues gracias tio venga si quieres te doy mi numero ostia espera 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 llévame a un garaje mejor porque si si y y me das tu numero o te doy yo el mio? porque yo el movil aun no me lo controlo mucho vale vale ahora te doy yo mi numero o bueno me das tu numero el tuyo y ya esta mejor si mejor un garaje que va? saca coche o? si si saca el coche vale pero sacarle o lo tienes incautado? no no vale vale si si esta de la izquierda ahi valdrá si lo dices porca no te lo digo porque este solo para ya ya solo sacar vale te digo yo mi numero? si espérate bueno no te lo digo yo mejor te lo digo yo mejor porque si no bueno no espérate es que yo tampoco me me conozco muy bien esto vale dime un momento contacto o nuevo contacto como te llaman? info es toxicario si 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 vale eh dime tu numero 178 178 guion si 56 97 si tu como te llamas? david jackson david jackson ok si me escribes la compra soy david jackson y asi luego te agrego vale vale te lo pongo vale vale va pues perfecto david vamos hablando venga ojale yo lo llamare venga tio venga tio Re go partin todo que no eran que copia m tus vemos ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a ver que hay una peluquería tío, me quiero hacer un cambio de look Poco a poco voy a ir reclutando gente, eh, ojo Ahora te lo voy a marcar eso se todo lo voy agar Es lo que es hecho Son dia más Erray Es tres Se salió de oreja, ahora me voy pendiente, no quiero pendiente. Tipo de barba, vamos a ver qué barba es Bobo. Quiero una barba tipo... Vamos a ver qué barba es Bobo. Sube de barba. Así es este pelo más grande Y eso es, ya tenemos cambio de look Y ahora, una tienda de ropa Voy a ahorrar por una moto tío, quiero hacerme una banda pero con motos y todo tío A ver si, mejor aparco aquí, si no ya sabrá lo que pasa Da igual que tengan la anzúa, no te servir la verdad Gracias por ver el video 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 ¿Cuál es globo? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Qué trope de oso aquí hay otra tienda, aquí seguro que se vende gafas ahora coger el móvil y hablaré al cigala a ver si estuviera el hombre por aquí no creo que esté por aquí, que no hubiera entrado y el eri no creo tampoco que entre, pero bueno, eri no se llama, pero bueno yo no le digo eri porque yo que sé, pero es un policía ya, está bien, está bien gracias Gracias. 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 Nada, gracias. Mira, siHAN queda el casco, saldrá cuando haga salida. Las cosas son las gafas de sol. Esa no puede faltar. ¿Se puede entrar? Sí, se puede entrar. ¿Se puede entrar dentro? ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué se puede entrar? Ehi, 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 ehi. Ehi, 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 ehi. Ehi, 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 ehi. Ehi, 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 ehi. Vale, voy a llamar a esta gente. Ehi, 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 ehi. Ehi, 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 ehi. Ehi, 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 ehi. Ehi, 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 ehi. Vale, pues para de bebé si puedo comprar. Ehi, 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 ehi. Ehi, 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 ehi. Que no se puede entrar supongo. No. A ver. Se puede ir aquí. Intentar comprarme eso, sabe? Murat off. Vale, vale. Ha pasado nada, no ha pasado nada. Tenemos un ciento repuesto. citoes. Cuando tengamos un cinto repuesto, nada malo puesto. Y ahora, tío, me estoy estresando y eso no me mola nada Solo por tres tiembla, tío, la pantalla No me mola nada eso Vale, que está chulo de los zombies, la verdad El server de los zombies ahí está chulo Vale, que está chulo Vale, que está chulo Vale, que está chulo Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, 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 vale Mira, antes que nadie había la de la vaca Y ahí sigo, sigo yo mi dinerito, ¿sabes? Aunque se muero en persona, de cuestión de los seres Este es el argentino Que veo, un motorista conduciendo este coche, pues ha pegado mucho, la verdad Así que lo que voy a hacer va a ser comprarme la moto esa y ya está, la que me ha gustado Las ruedas, eso ya tiene pincho Ahí que hay Si, si, no lo tengo ¿Cómo que? ¿Por qué se va a decir esto aquí? ¿Qué? 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 Pues si que lo que robaste, poniendo gasolina ¿Qué? 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 Que? ¿Qué? 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 Te leveron yo lo llevo eh, mal pero llevo y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Viene del mecánico? ¿Eh? ¿Viene del mecánico? No, no. ¿Por qué? ¿Necesita ahí o algo? No, no necesito, no necesito. Ok, es que sí mecánico. ¿Hay alguien ahí? Pues no me doy cuenta, es que yo me acabo de echar gasolina. ¿Qué? 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 No. ¿Qué? 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 Yo puedo verlo ahí. Ahora me fumo unos cigarrillos ahí, cuidado con no comerme la dormidina esa, que ya más de uno se ha muerto por eso, voy a envenenar uno de estos cuando se entre, le voy a dar la dormidina esta y lo voy a cargar, no me la voy a cargar, pero me voy a dar esto. Gracias. 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 Gracias.